Buenas noches Ah, Pintán, ya ah, baratita El color de la palción A la Yajabadi, a la Yajabadi Y a la Yajabadi Y a la Yajabadi Y a la Yajabadi Dj Aziz Y a la Yajabadi Y a la Yajabadi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!